El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 388 casos nuevos de COVID-19, para un total de 10,115. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 23 personas, para un acumulado de 588. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 186 mujeres y 202 hombres, cuyo rango de edad va desde los 2 hasta 93 años. 387 de ellos adquirieron la enfermedad de manera local. Así lo dio a conocer el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz Steiner. En la jurisdicción sanitaria 1, que tiene la mayor densidad de población, son 226 los casos nuevos, 212 de la capital del estado de San Luis Potosí y 14 del municipio de Soledad. Pasamos a la jurisdicción sanitaria 2, tiene un total de 18 casos, 16 en Matehuala, 1 en Cedral y 1 más en el municipio de Venado. En la jurisdicción sanitaria número 3, tenemos un total de 5 personas confirmadas, 1 en Villa de Arista, 3 en Mesquitic y 1 más en el municipio de Villa de Reyes. En la jurisdicción número 4, tenemos un total de 9 casos, 1 en Ciudad Fernández, 4 en Río Verde, 1 en Alaquines, 2 en Cerritos y 1 persona más en el municipio de Villa de Juárez. Pasamos a la jurisdicción sanitaria número 5, que tiene un total de 93 personas confirmadas, 88 en el municipio de Ciudad Valles, 4 en Ébano y 1 persona más en el municipio de Tamuín. En la jurisdicción sanitaria número 6, tenemos un total de 10 personas confirmadas, 5 en Tamás Unchale, 2 en Axla y 3 en el municipio de Gilitla. Y finalmente en la jurisdicción sanitaria número 7, tenemos un total de 26 personas, 2 en Aquismón, 3 en Coscatlán, 10 en Tancanguitz, 1 en San Vicente, 1 en Tampa Molón, 4 en Tanlajas y 5 personas más en Tanqueán. Y como en otras ocasiones, una persona que no es residente de San Luis Potosí, pero que fue detectada por el sistema de salud. Las 23 defunciones corresponden a 11 mujeres y 12 hombres. 3 personas pertenecían al grupo de 25 a 44 años, 5 en el de 50 a 59, 3 en el de 60 a 64 y 12 personas de más de 65 años. 12 eran de San Luis Potosí, una persona de Soledad de Graciano Sánchez, una de Villa de Reyes, otra de Río Verde, una más de Ciudad del Maíz, 5 de Ciudad Valles, una de El Naranjo y una persona del municipio de Axla. De total de confirmados, se han identificado a 20,613 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado 3,767 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 2030 vieron positivo a coronavirus. En resumen, se han estudiado 26,664 potosinas y potosinos que han sido identificados como casos sospechosos, de los cuales se han descartado 12,435 personas, mientras que 4,114 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.